Follón, esceno, garuda por ahí, rap sin corte, yeah Ves esos ojos que te siguen, su miedo lo percibes El día de la revolución serás tu propio líder A mí nadie me escribe en mis letras Pa' poder hacerlo así necesitan inspiración de otro planeta Estoy en conexión como en su día el pueblo azteca Es la única misión, no tengo objetivos ni metas No creo división, así mi mente está completa Paseo por el barrio y me miran como a un profeta Yo no sé nada que no sepas, esa es la verdad Pero aquello que olvidaste te lo puedo recordar Yo no tengo miedo, tengo limpia la mirada Si mis canciones estuvieran vacías entonces no haría nada Sería como trabajar, rellenar otro papel más Yo no quiero hacer eso, no me voy a idiotizar No me voy a robotizar, no me van a hipnotizar Aunque mantenga la mirada clavada en esa espiral Sigo libre del miedo que me frena y me condena Vivir una vida que no quiero estir lejos Aunque a veces lo note arrastrarse silencioso por debajo del pellejo No me quejo, estoy en el progreso Todo lo que sube caerá por su propio peso Es un hecho, soy espeso como un absceso de pus Vengo de tierras lejanas donde no llega luz Sé que de allí también vienes tú Nuestro cielo es negro que nos lo pinten de azul Nací hecho un viejo, no conocí la juventud Estoy de paso, mi destino es el ataúd Yo no soy el nombre ni el hombre Yo soy lo que se esconde en lo hondo de sus miradas perdidas Tuya es la respuesta, tú conoces la salida Intentar explicarles qué significa la vida Palabras vacías, escupías por las bocas Lanzo proyectiles pa' derribar siete flotas Mi banda de redchiles no conoce la derrota Luchando por la muerte, la noche no se arropa, somos libres Del miedo que nos frena y nos condena A vivir una vida que no queremos, estamos lejos Aunque a veces lo notemos arrastrarse silencioso por debajo del pellejo Rap sin corte Valentía pa' to' el mundo Follones, yeh, Machu Picchu Puta gets KO 10 14 15 15 16 16